Con 57 votos a favor se aprobó el dictamen número 3 favorable de la Comisión de Economía para reformar la Ley de Protección al Consumidor. Una de estas modifica el artículo 18 a efecto de prohibir la realización de gestiones de cobro de carácter difamatoria o injuriantes en perjuicio del deudor. Qué bueno por el pueblo salvadoreño porque ahora ya no va a ser susceptible de amedrentar una persona publicándole su nombre, su dirección, su fotografía para que pague. Estas son relaciones mercantiles que al igual como contrataron en privado tienen que resolverse en privado y por la vía de los tribunales pero no exhibiendo la dignidad de las personas. Otra reforma consiste en ser protegido en las transacciones de comercio electrónico entre el proveedor y consumidor. Hoy celebramos que mientras no tengamos estos cuerpos de ley introducimos las reformas a la Ley de Defensoría del Consumidor lo cual ampliará la gama de derechos protegidos cuando se realicen transacciones comerciales vía electrónica. Y todos hemos sufrido de una u otra manera problemas como comprar algo en internet pero no tenemos el proceso para lograr. Primero, que nos devuelvan la mercancía o que nos repongan la mercancía en el caso de que esta no haya llegado. Segundo, que haya llegado en mal estado. Tercero, que no funcione. Además, esa normativa se reformó para erradicar todo tipo de publicidad con contenido sexista en la comercialización de bienes y servicios por parte de los proveedores de los mismos. Es lamentable que tengamos que llegar al punto de legislar para hacerle entender a nuestra sociedad que la figura de la mujer no puede ni debe seguir siendo utilizada como un simple objeto para atraer consumidores y exponiéndolas o exhibiéndolas como un objeto sexual. Finalmente, se reformó esta normativa para establecer y tipificar conductas sin sanciones que son competencia de la Defensoría del Consumidor en función de llenar el vacío que propició la inconstitucionalidad del literal E del artículo 42 de este marco legal. Informó Griselda López.